Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Martínez. Jacqueline, ¿cuál es tu puesto? Mira, yo soy directora comercial de Proyectos Magiza, que es empresa hermana del Grupo Martínez, que nos dedicamos al diseño de equipamiento de cocinas industriales. Ok, ¿qué tipo de equipamiento tienen ustedes? Pues mira, la realidad es que ya con más de 35 años de experiencia en el mercado, tratamos de cubrir desde equipamiento pesado, diseño de cocinas, desde acero inoxidable, refrigeración, cocción, hasta cubrir todo el tema del small work, cristalería, vaquilla, utensilios. Entonces, nuestra visión como grupo es entregar un proyecto como llave en mano para nuestros clientes. Wow, ya listo desde A hasta la Z. Exactamente, la idea es apoyarlos desde que están en el prospecto de su local, hasta poder entregar su plato final. Perfecto, muy bien. ¿Alguna innovación que nos quieras compartir que traigas este año? Sí, claro, pues a este año le estamos apegando muchísimo al tema de brasa. Traemos parrilla abierta, horno de brasa y un añejador de carnes. Entonces, esta es la innovación que traemos para el tema de restaurantero y todo el tema de brasa. Y también traemos una marca que se llama Smart, que es líder en el tema de inducción para hoteleros. Perfecto. ¿Trabajas más con restaurantes o con hoteles? Pues mira, la realidad es que el sector es muy grande. El sector hotelero, el sector restaurantero han crecido mucho. Entonces, yo consideraría half and a half. Creo que vamos muy bien de la mano. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta entrevista y seguimos aquí en Expo Abascuri. Gracias. Gracias.